por callejones apartados y caminos tenebrosos y se les veía desplazarse lentamente anunciados por la brasa de su cigarros. Conducían padiuelas cubiertas con un lienzo que ocultaban el matute de tabaco, el anís de contrabando y el contrabando de armas. O llevaban algún desaparecido que ya no aparecería más. Las gentes se encerraban desde temprana hora de la noche con las puertas trancadas. A los niños no se les dejaba ver espantos para que no se asustaran. Y el día despuntaba nuevamente sobre la ignorancia de lo que había sucedido en la noche. Los fantasmas tenían el camino libre para el contrabando, para ciertas acciones políticas y para otras cosas que el poema ignora porque estaba muy oscuro y no se veía nada. En este nuevo año todo se hace a plena luz porque todo es público y mientras más atroz más público y los niños no se asustan sino que se disfrazan de fantasmas para su cumpleaños. En aquel pueblo los sucesos se escondían en el silencio general para eludir la historia y el pueblo todavía existe pero la historia se perdió tal como fue calculado por los fantasmas de entonces y algunos niños lo vieron porque los niños ven más allá de las puertas cerradas de los ojos cerrados de las conciencias cerradas de la noche cerrada. No hay duda alguna acerca de eso. Las gentes se mostraban temerosas de los fantasmas porque los fantasmas eran ellas mismas disfrazadas de fantasmas. La historia tiene sus maneras de enterarse y es así como hemos venido a saber que los asustadores fantasmas somos nosotros mismos que aparecemos y desaparecemos con sorprendente facilidad en poco tiempo y a plena luz del día y ni siquiera con un nombre inscrito porque es día de borrar y todo se borra. Los conocidos que de pronto desaparecen quedan como fantasmas en nuestras vidas se les recuerda con la sorpresa de haberlos conocido se les imaginan su cambiante imagen de fantasmas imprecisos que se burlan de nuestra fidelidad que dudan de que nosotros hubiéramos existido en sus vidas o si tal vez fuimos sus fantasmas de impreciso recuerdo convertidos en entretenimiento